Manolo, ha sucedido una desgracia. Raúl, perdón, quedamos en vernos. No, pero mira, ¿qué ha sucedido con la... Si me permites, por favor, es que tengo varias cosas que hacer. Manolo, permíteme recordarte que no solo somos socios, sino que si las cosas van bien entre ustedes, yo puedo ser tu futuro suegro. Buen punto. Sí, ¿qué quieres? ¿Ves esto? No, no, no compro chatarra. No, no es chatarra. Es el equipo satelital en que puse todas mis expectativas. Y así de defensiero se ve. No, no, no es defensiero. Sufrió un accidente y lo peor de todo es que no pagué un seguro. No, no, lo peor de todo es que yo este recibo para ti, Manolo. Recibo para mí. Sí, sí, ayúdame, por favor. No, 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 aguanta, 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 Raúl. ¿Qué? Yo no puedo pagar por un equipo que está destruido. Pero si tú lo compraste, tú tienes que pagarlo. Acabas de decir que has sufrido un accidente. Sí, pero fue una cosa casual. Una de las asistentes pasó por la oficina y la botó al piso. Está, asunto arreglado, que lo pague el asistente. Pero es un dineral, Manolo. Y es algo que a ti te sobra y somos socios. Tú no le puedes hacer esto. Yo te repito, Raúl. Yo no puedo pagar por un equipo que está destruido. Así sencillo. Claro, contundente. Pero, ¿y de dónde voy a sacar el dinero? Muy buena pregunta, pero es una pregunta que tú tienes que responder, no yo. Porque es tu problema y no el mío. Ahora, si me permitas, tengo cosas más importantes que hacer. ¿Más importantes que eso? Sí, tengo que hacer una siesta. Raúl, por favor, sí. Giro, Giro, por favor. Acompaña al señor Raúl a la puerta. Pero, Manolo, no me puedes hacer esto. Mi carrera de productor. Ya sé lo que puedes hacer. ¿Qué? Relajarte. ¿Ah? Relajarte, sí. Practicar el budismo zen o el yoga. Es muy bueno. ¿Budismo zen o yoga? ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Ay, dos, dos! ¡Manolo, por favor! ¡Es el equipo satelital, Manolo! Pero, por favor. ¡No, no, no! Ahí. La gente me mira. ¡No, no! Al caminar, no encuentro el problema. Y si... ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas a mí? Justo cuando todo estaba saliendo bien. No, 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 no. ¿Pudiste resolver algo? Perdón. Perdón, mi amor, me excedí. ¿Me puedes decir qué puedo hacer para que me perdones? Nada. Viviana, arruinaste mi vida, mi... Mi ilusión, mi... Mi visión de futuro. ¿Eh? Mi amor, es un... Es un aparato. Estamos juntos, estamos sanos, tenemos vida. Y lo vamos a resolver. Juntos. ¿Sí? Viviana, yo... Yo di la plata, la... La plata salió de aquí, de la productora. 300 mil dólares que salieron de aquí mismo. Y tu berrinche... Me llevó a la quiebra. ¿Qué, quién vas a llamar? Aló, buenas tardes. Quisiera reservar una habitación en su hotel. ¿Hotel? Sí. Dudo mucho que podamos seguir compartiendo el mismo techo. Viviana. Viviana... Para ti no ha dejado de ser una pataleta de esposa celosa. Pero para mí... Es la ruina. Ok. Si yo soy la culpable de tu peor desgracia... Entonces soy yo la que se tiene que ir. Viviana. De lo que acabas de decir, ¿no? Lo dije, pero... Sí. Si lo dices, es porque lo sientes. Cometí una estupidez. Y de verdad lo siento. Pero no puedes soportar una estupidez. Porque tú eres perfecto. Así que tu estúpida, insensata e intensa mujer... Se va. Adiós. Todo empieza una vez más... Y sin darme cuenta... ¿Te vas de viaje? Sí, sí. Me voy al norte a visitar a mis papás. ¿Y por cuánto tiempo te vas? Ay, no sé. No sé. Tu papá está furioso porque le rompí su cajita mágica en un ataque de celos. Así que mejor me voy hasta que se le pase un poquito. Ay, Vivi. Te voy a extrañar mucho. Que te vaya lindo. Gracias. Chao. Hazme el favor de retirarte de aquí. Eres persona no grata en esta casa afuera. Papá, ¿te pasa? ¿Por qué le hablas así a Manolo? Él sabe muy bien por qué le hablo así. Está así por lo que le pasó al equipo satélite. Lo hice como si no tuviera importancia. Un equipo satelital de 300 mil dólares. 300 mil dólares, Raúl. Tampoco es tanta plata, Luciana. Ah, entonces dámela tú. Si fuiste tú el que autorizó la compra. Raúl, ¿cómo te voy a dar la plata? Fue un equipo que no sirve. Es ilógico. ¿Perdón? Si tú eres mi socio capitalista. Tú eres el que me ibas a entregar el dinero. Íbamos supuestamente a correr los riesgos juntos. Manolo, por favor. Supuestamente, supuestamente. Tú no puedes hablar de los negocios y decir supuestamente. Yo no puedo correr con riesgos, Raúl. Ah, o sea que tú no corres con riesgos, pero yo tengo que pagar todas las consecuencias. Mira, me alegra que esto esté sucediendo para que Lucianita se dé cuenta de la clase de hombre que eres. Eres un sinvergüenza, un hombre sin palabras, sin honor. No, no, no sea melodramático, Raúl. ¿Ah, sí? Lucianita, espero te des cuenta de qué clase de hombre es este, muchacho. Una gallina. No, no, yo no soy una gallina, Raúl. Dile que no soy una gallina. Papá, papá, Manolo no es una gallina. ¿Ah, no? Gracias, gracias, mi amor. No. ¿Ah, no? ¿Y por qué fingió esos reportajes en Nairobi, en París, en Afganistán? Para no casarse con Teresa. Dime, ¿ah? ¿Es cierto? Es cierto, Manolo, eres una gallina. Ah, ahí está. Gallina, fuera de acá. Discúlpame, Manolo, pero yo no quiero estar con un cobarde que es capaz de romper su promesa en cualquier momento. Así se habla, hijita, muy bien. Y, por favor, vete de acá, Manolo. Ya escuchaste a mi hija, largo de acá. Fuera de acá. Fuera de acá. Fuera de acá. Espérate, Luciana, dame la oportunidad de mostrarte que yo no estoy... No, Manolo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que sepas que mi palabra vale 600 mil dólares. Facilito, 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 no más se arregla. Facilito, 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 no más se arregla. Facilito, 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 facilito. Y, por favor, vete de acá. Y, por favor, vete de acá. Gracias.